Siempre saludar a la señora vicerectora, a la decana de ciencias básicas, a la decana de ciencias de la salud, al decano de educación, de ingeniería, de empresariales, a los profesores del área de biología y química y sobre todo a nuestros estudiantes de biología, ingeniería, áreas de la salud, ESCAM, que están esta tarde aquí en esta entrega, que a nuestros amigos de los medios de comunicación te hacen posible que Santa Marta y el Magdalena se estere de educación en la universidad a diario. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Hoy recibimos una buena noticia, el avance que ha tenido la universidad y es una noticia que nos da también una gran responsabilidad en el informe y el monitoreo que se hace sobre el avance de la ciudad. Quedó establecido que es la Universidad del Magdalena la institución del departamento entre todas las públicas y privadas con la mayor confianza y credibilidad entre los ciudadanos, 98% de confianza y de credibilidad. Eso es una responsabilidad muy grande porque quiere decir que 98 de cada 100 magdalenaenses en lo que más confía hay en su universidad. Y eso significa que esa confianza hay que reducirla con grandes resultados en todo lo que hacemos. Por eso hoy estamos entregando casi 3 mil millones de pesos en un área fundamental porque si algo defino una universidad en el siglo XXI son las ciencias básicas. Cuando yo estudié en esta universidad, casi precisamente era encima que daba el laboratorio de química el profesor Armando Lacera y era un ejército de papeles que era imposible encontrarlo buceando debajo de él, estaba ese profesor que sabía tanto y que hizo química aquí desde hace tantos años química y bioquímica, pero también al lado estaba el profesor Villalobo y los laboratorios de física y resulta que 20 años después que entramos aquí vimos como los laboratorios de básicas en vez de mejorar, desmejoraron los del siglo XXI. Y de esos laboratorios que tuvimos fuimos cayendo en el desuso, en el olvido y terminamos convirtiéndolos en salones de clase. Y resulta que ¿qué es de un biólogo sin prácticas de laboratorio? ¿Qué es de un ingeniero sin buenos laboratorios de biología, de química y de básicas? ¿Qué es de un ingeniero sin laboratorio de física? Por eso hoy estamos entregando este primer avance, 3 mil millones de pesos en los laboratorios de biología, bioquímica y química, 2 mil 200 en los de bioquímica y química y cerca de 800 en biología, pero nos falta todavía. Esperamos antes de finalizar el año entregar los nuevos laboratorios de física. Una parte quedará aquí, otra donde queda Bienestar Universitario que deberá trasladarse al nuevo edificio de Bienestar para tener unos laboratorios de física modernos, acorde con lo que la facultad necesita. Pero no solamente eso, sino que esperamos completar los laboratorios ya aplicados de ciencias de la salud que tendrán su espacio en el hospital universitario. Hoy estamos con tristeza viendo que se fue la clínica cardiovascular con lo que implica eso para la formación de nuestros médicos, pero también con lo que implica para la ciudad y para el servicio de salud de alta complejidad. Yo creo que hoy, a pesar de estas buenas noticias, también debería preocuparnos a todos qué pase con la salud de Santa Marta. Creo que a veces descuidamos los temas vitales y una ciudad con educación de mala calidad y sin atención en salud es una ciudad que es difícilmente viable. Creo que eso es algo que debe preocuparnos a todos y tenemos que trabajar alternativas porque ya hoy por ahí alguien me decía, ¿por qué la universidad no monta entonces un IPS o un hospital universitario para su príncipe? La universidad no puede resolver todos los problemas, ojalá pudiese. Pero sin embargo seguimos trabajando por dotar de mejores laboratorios. Estos laboratorios van a servir no solamente para que se desatracen de las prácticas que no hicieron. Ya los que no las hicieron y se grabaron así, pues bueno, vuelvan y aprenden o miren en transmisión de TV cerrada porque todos van a tener cámaras y televisores no para vigilar, sino para transmitir, que la gente vea qué se hace en esos laboratorios. Para que los que no están tomando práctica puedan grabarla y ver los videos. Pero también para que los equipos de última generación que permiten hacer investigación de punta estén disponibles para nuestros profesores. Estamos trabajando una nueva oferta educativa y prontamente el centro del profesor Pacheco y su equipo tendremos una licenciatura en química, que tanta falta hace para el territorio y que seguramente serán tan buenos químicos como tan buenos licenciados y docentes. Estamos trabajando fuertemente en los posgrados próximamente, 22 de marzo, vamos a lanzar nuestra nueva oferta de posgrados, 22 nuevos posgrados entre maestrías y especializaciones, ofertas que no tenían nuestros graduados, en áreas muy diversas y muy amplias. Es decir, la universidad está dando saldos importantes, sin embargo, no todo es color de rosa. Ahorita llegaron los resultados de las pruebas AVERPRO y tenemos resultados muy buenos, pero otros que dejan mucho que desear. De nada sirven las inversiones y por eso yo no hablo cuántos microscopios, fotómetros y equipos de alta complejidad tenemos, si yo no soy capaz de pronunciarlo, pero ustedes no son capaces de escribir un párrafo o un texto coherente. De nada sirve el conocimiento científico especializado si no sabemos leer, interpretar, expresarnos correctamente, si no sabemos lo básico del inglés. Los estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en estas pruebas fueron los que más participaron de los programas de formación que se hicieron. Un estudiante que obtiene resultados por encima de la media queda exonerado de cualquier requisito del grado. Tiene la posibilidad de ganar una beca para hacer una maestría en la universidad o en cualquier universidad de Colombia acreditada. Tiene la posibilidad, quienes asistan, de que no tengan que pagarnos. Pero los estudiantes y los profesores no hemos entendido que no nos preparamos para la prueba, nos preparamos para ser los mejores. ¿Y dónde demuestran que son los mejores antes de salir al mundo laboral? En esas pruebas. Y cuando se es bueno, se es bueno en todos los espacios y en todos los escenarios. Esta universidad, la Facultad de Ingeniería hace 15 años, cuando empezaron los ecaes, éramos los mejores de Colombia. Y fuimos decayendo poco a poco. Y resulta que hoy programas como Biología de tanto impacto, tanta calidad, están por debajo de programas que no están acreditados. Entonces, para mí la acreditación es lo de menos. El punto es que si somos de verdadera calidad hay que demostrarlo. Nosotros hemos insistido este año, y lo anuncio de una vez por si acaso las inquietudes en redes, la Semana Cultural va a ser solo tres días. Concentrada, no hay sino 300 millones de pesos para eso, porque la plata debe ser para los laboratorios, para la salida de campo, para la práctica, para más investigación. Porque estamos haciendo cosas todos los días. Entonces, ahorita, como estaba la decana, vamos a hacer nuestra nueva agenda. Y la agenda va a ser la Agenda Bio Unimaldarera, porque tenemos un campus increíble en biodiversidad y encontré unas maravillas de fotografías de los estudiantes de Biología de todas las especies que tenemos aquí. Entonces, nuestra agenda va a ser dedicada a eso. Pero vamos también a retomar y a hacer del parque, del bosque seco, un bosque emblemático, un museo vivo para la ciudad que tanto lo necesita. Y como les decía, vamos, este año tendremos Dios Mediano. Ya abrimos la licitación para el Centro de Innovación y Emprendimiento y todos los laboratorios empresariales. Laboratorio de Gastronomía, Laboratorio de Idiomas, Laboratorio de Mercadeo, Laboratorio de Finanzas, Espacio para los Emprendedores. El año pasado completamos los laboratorios de Humanidades, Centro de Conciliación, Consultorio Jurídico, Laboratorio de Antropología y Arqueología. Completamos ahorita los de Básicas y los de Ciencias de la Salud con el piso del hospital. A finales de año esperamos tenerlos de Ingeniería, en Física, Física Mecánica y el Centro de Desarrollo de Software más completo que existe en Colombia. Pero insisto, eso de nada sirve si al final estudiantes y profes no hacemos lo mejor posible para que ustedes sean los mejores profesionales de este país. El orgullo de llevar este escudo significa demostrar que en esta universidad se forman profesionales altamente competentes y competitivos, grandes seres humanos que transforman su realidad a través de lo que aprendieron en esta institución. Aquí hay hombres y mujeres, inclusive ya más mujeres que hombres, que trabajamos todos los días, sin prisa y sin descanso porque ustedes tengan lo mejor. Depende de ustedes el devolver ese sacrificio que hacemos porque lo hacemos encantados de la vida, felices. Pero el sacrificio que hacen quienes no pueden entrar aquí para que ustedes dejen en alto el nombre de esta institución a la que tanto le deben y a la que espero regresen siempre para aportar. Así que yo los invito a los profesores y a los estudiantes a usar y a disfrutar estos espacios. Que estén llenos todos los días, porque además toca porque no alcanzan y no caben, así que tendrán que estar llenos todos los días. Que estén orgullosos porque tienen los microscopios más modernos, porque tienen los mejores equipos, porque tienen los mejores profesores, porque el mayor orgullo de una universidad es ese. Y que el año entrante cuando estemos inaugurando nuevas cosas, porque todos los meses vamos a estar inaugurando nuevas cosas y haciendo más cosas por la calidad de esta universidad, estemos diciendo. No nos preocupa la acreditación de ningún programa ni la acreditación institucional, porque según las últimas pruebas y los avances de investigación, estas universidades de las mejores de Colombia. Así que venga, cualquier par que venga, se va a dar cuenta que aquí somos de altísima calidad, porque lo estamos demostrando. Eso es lo más importante. Así que muchas gracias a los profesores del área de Biología y Química por el trabajo, todo el tiempo que le dedicaron a armar los equipos, a armar los proyectos, a la oficina, a la dirección administrativa, a la vicerectoría, al grupo de infraestructura, a recursos educativos, estamos en un proceso y yo les pido que nos ayuden también de organización de mejor manera de los laboratorios. Los laboratorios no son de recursos educativos. Recursos educativos son un facilitador de los procesos. Los laboratorios son la oficina natural de los profesores. Necesitamos que los profesores se apropien de esos espacios en el buen sentido y que trabajen de la mano armónicamente con recursos educativos para que ningún equipo les falte mantenimiento, para que no se acaben los reactivos y no nos demos cuenta. Para que las prácticas se hagan de acuerdo a lo que está en el microdiseño o más allá si es necesario. Para que los proyectos de investigación tengan el apoyo que requieren. Entonces, en ese camino necesitamos que ustedes nos sigan ayudando. Aquí es increíble en esta Universidad de Tokio que está pendiente de todo. El tiempo que llegué tarde aquí era por la gente de la cafetería exigiendole que bajen los precios al mismo valor de afuera porque ellos tienen un valor de habiendo subsidiado. Pero resulta que si no es el propio lector el que lo llama, entonces no le prestan atención, no publican la lista de precios y siguen cobrando más de lo que ya les dije. A mitad de año o bajan o Sandro va para otra cafetería. O bajan o la cafetería va para los estudiantes. Pero es increíble que todos tres meses detrás de eso y a nadie le prestan atención. Yo no tengo superpoderes y no me den tiempo para todo. No puedo. Tengo un gran equipo que trabaja todo el tiempo, pero es que cada uno de ustedes tiene que sentirse el rector de esta universidad. Por lo tanto tiene la mayor responsabilidad y el mayor compromiso. No importa que acabe de entrar. No importa que ya esté para no bajar si esta universidad es suya y tiene que defenderla. Y tiene que ayudar a defenderla. Marchando si toca marchar cuando toque percibir más recursos al gobierno nacional. Defendiéndola, pero sobre todo defendiéndola con calidad y resultados.